Hoy tenemos una meta que alcanzar Solo requiere esfuerzo y trabajo Luchar y más luchar No te rindas ante tu primer fracaso Sé constante en tus metas Si no te dejes derrotar Pues no se debe dar marcha atrás Nunca marcha atrás Si no adelante, adelante Persevera Alcanza tu meta No importa cuán Difícil parezca Con la vista Grita al futuro Conquista el mundo Conquista el cielo Conquístalo Conquista el mundo Persevera Persevera Alcanza tu meta No importa cuán Difícil parezca con la vista y al futuro Conquista el mundo, conquista el cielo, conquístalo Hoy tenemos una meta que alcanzar Solo requiere esfuerzo y trabajo Luchar y más luchar No te rindas ante tu primer fracaso Sé constante en tus metas Si no te dejes derrotar Pues no se debe dar marcha atrás Nunca marche atrás Si no adelante, adelante Persevera, alcanza tu meta No importa cuán difícil parezca Con la vista fija al futuro Conquista el mundo, conquista el cielo Conquista el mundo, conquista el mundo Persevera, alcanza tu meta No importa cuán difícil parezca Con la vista fija al futuro Conquista el mundo, conquista el cielo Conquista el mundo, conquista el mundo Con la ayuda de Jehová